A ver que tal son Riscos Miran, habita cerveza que tengo en la casa Miran Las pringas, a la que precio 4,359,4 No quiero ir ni a los sitios del alcohol Para que veas cuanto vale un Cuanto vale una botella de whisky Voy para allá La 6 de coronita vale 13,10 A ver Donde están los whisky internacionales Bueno Reclave el rojo 49,95 La Johnny Walker que vale allí 25 Vale 79 Que más, que más José Cuervo, mira Ese que vale allí 15,63 El tequila este 63 Esto es increíble Esto es para morirse Que bestia Y este whisky Finlandia Esos bocas que hay Finlandia De esas cosas 46,37 Entonces ya son los perruños Se pasan Se pasan Como va a valer esta Y el Johnny Walker El whisky Blue es 533 El Johnny Walker Azula Ya vale 120 El José Cuervo Vale 12 Y aquí vale 63 Maldita sea Para matarlos a todos Súper caro No, estoy mirando Porque yo vivo en España Y allí Por ejemplo Ese Johnny rojo Vale 12 euros Y aquí vale 49 No, yo traje el Yardán Y el Chivarrígal y eso Pero Es muy caro aquí todo Es muy, muy caro Y con los puestos que vale Sí, ya me he dado cuenta Si la 6 de corona De coronita 13,10 Y allí no vale ni 5 euros 5 euros Ajá Bueno, chao Chao Bueno Este es Una cosa Bárbara Barbarísima Bueno Ya te digo Si no me crees ¿Dónde está? 13,10 13,10 Las 6 coronitas de estas Les dices Quiero Les다� Que D Gracias.